Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien, estoy muy contenta de estar por aquí de vuelta traiéndoos otro vídeo de lineups con Viper y es que me habéis pedido un montón que os haga los vídeos de los demás mapas ya sabéis que tenéis en mi canal una variedad de vídeos en los cuales os muestro cómo utilizo yo Viper, tips, venenos de postplan y un montón de cositas más os lo dejaré en la caja de la descripción y también lo tendréis por aquí arriba pero en el caso de hoy os traigo uno de mis mapas favoritos y es Heaven os voy a mostrar cómo atacar, cómo defender, con orbes, con cortinas y también con venenos de postplan, incluso orbes de postplan así que si te enteras a aprender Viper, quédate para ver el vídeo y recuerda que estoy diariamente en directo en tweets donde puedes venir a aprender un poco más de cerca a jugar este personaje y preguntarme cualquier duda que tengas gracias por ver el vídeo y nos vemos por aquí bueno, primero de todo nos vamos a centrar en el ataque vamos a empezar desde el punto A, B y C os voy a mostrar cómo pongo yo la cortina, cómo pongo el orbe para distintos plantes por ejemplo, en algunas rondas que son de pipas, que no tenemos dos venenos nos compensa más poner el orbe en Heaven que ponerlo para el postplan os voy a enseñar una variedad de lineups para que os puedan servir en diferentes casos para entrar en A, la cortina que suelo utilizar es esta que estáis viendo en pantalla suelo tapar la entrada de corta, la entrada de larga y la entrada de CT y viniendo desde aquí, nos colocamos en estos sacos será la misma referencia para los venenos de postplan veis que aquí tenemos dos cuadraditos, el de la línea y uno más a la derecha pues en este de la derecha, justo en la esquina de la derecha damos dos pasitos y saltamos este orbe caerá justo en Heaven de esta manera tendremos así cubierto el punto para entrar y otra de las opciones que yo suelo utilizar bastante es poner el mapa sin asomar o sea, perdón, poner el orbe sin asomar en el site donde vamos a tener el veneno de postplan ¿vale? ¿cómo hacerlo? cuando venimos por aquí corriendo si disparamos, bueno, si propulsamos el orbe a esa pared hacemos así, plum, ese orbe rebotará ¿vale? y caerá ahí en el site otra de las maneras de poner la cortina si queremos tapar directamente Heaven sin tener el orbe sería de la misma manera pero llevando un poquito más a la derecha la cortina lo malo de esta cortina es que tienes que tener una coordinación muy buena para que cuando alguien está entrando para limpiar el site antes de plantar, quitarla porque si se queda algún enemigo en uno de los dos lados y no lo ves con la cortina al bajar la cortina de plantar te puede matar así que hay que tener muy buena coordinación con esto en este caso, como he comentado si venís por aquí y tiráis el orbe aquí y hacéis así se os tapará Heaven ¿vale? así que bueno es lo único que al entrar lo quitéis, tengáis cuidado para ello por si no se queda limpio el site antes de plantar vale, ahora vamos a ir a por la chicha lo que nos gusta a las mind vipers vamos a ir a por los lineups de postplan ¿vale? los venenos que tenemos desde Cuenca y que caen en Andalucía tenemos varios sitios para lanzarlos yo los utilizo desde los sacos también desde la caja y también lo podéis tirar desde detrás de esta caja muchas veces nos vemos en la situación en la que tiramos la ulti con viper y mientras que los enemigos nos están buscando por la ulti tú tienes el tiempo suficiente para marchar a larga y venir aquí atrás y tirar los venenos desde aquí os voy a decir la referencia la referencia es súper sencilla es que como estáis viendo abajo en el hut en la parte derecha en esta raya de aquí negra pues justo en la esquina queda con el muro lo lanzamos y esto caerá justo en el sitio donde tenemos plantada la spike y el orbe otra de las referencias está como os he mencionado en los sacos y es súper sencilla veis esta bombilla de aquí pues apuntando con la mira en la parte de debajo hará que rebote y que caiga justo donde está plantada la bomba la referencia para este veneno es estos cuadraditos de aquí que estaréis viendo en el hut hay uno, dos, uno, dos, uno, dos pues en estos terceros justo en el medio lanzamos nuestro veneno sin necesidad de saltar ni nada y como veréis a continuación va a caer justo en el site donde está plantada la bomba después de esto vamos con el ataque en B y es que el ataque en B es bastante sencillo la verdad yo suelo lanzar las toxinas partiendo el punto o desde un site si queremos intentar entrar aquí a plantar o desde aquí o así o así depende de donde queramos plantar no hay mucho más misterio y os voy a mostrar un orbe ¿vale? de postplan por si en el momento en el que plantáis vais con mucha prisa y no os da tiempo a poner el orbe os podéis ir lejos en el mismo lado donde vamos a tirar los venenos de postplan y desde ahí podemos lanzar el orbe sin necesidad de asomar en ningún lado la referencia está aquí en el respawn aquí en medio venimos y justo nos alineamos con ello y como estaréis viendo en este capuchino no sé que sea esto un coro de lado justo en el cucurucho arriba ¿vale? este veneno va a caer directo a la bomba a la spike y en el orbe en el mismo caso en el cucurucho pero arriba mientras corremos avanzamos y tiramos el orbe que caerá justo donde está la bomba vamos con otro de los lugares que más me gusta a mí para el postplan y es que tenemos dos referencias para dos sitios diferentes según el planté lo tenemos para larga y lo tenemos para aquí detrás de la cajita entonces os voy a mostrar diferentes maneras de poner la cortina que yo la suelo usar o sea suelo usar las dos esta de aquí que como veréis tapa simplemente las entradas tapa la entrada de CT y tapa la entrada de dobles puertas y luego por otro lado este de aquí que es tapando toda la parte derecha del site lo único malo como mencionaba en el de A que si tienes alguna persona ahí o aquí o aquí al final cuando estás plantando o cuando se te bajan las cortinas te ves que te comen para el para el retake así que así que bueno yo consejo utilizar el primero que al final es más es más safe los orbes en el caso en el que vayas a plantar aquí para larga pues lo colocas ahí justo donde la spike o aquí una vez estemos para el postplan en este caso de larga vamos a poner la barra de veneno a que disminuye las toxinas en la esquina con este palo vamos a lanzar el veneno y como vais a ver va a caer justo en donde está plantada la bomba chiklin eso evitará que desplante y que no tengamos que piquear a tirarle el veneno porque eso es muchísimo más arriesgado ¿no? a que nos maten y perder la ronda luego por otro lado el otro plante que habíamos comentado que ya sabéis que está aquí en la caja también tenemos venenito de postplan y es este cachirulo que no sé qué es esto pero bueno es justo aquí en lo amarillo y como estaréis viendo en pantalla con el hut en la parte derecha del hut en la esquinita del pico este lanzamos y va a caer justo en el sitio donde habremos plantado detrás de la cajita y ahora que hemos empezado con C vamos a empezar con los venenos y los humos de defensa yo en C en mi caso suelo utilizar varias cortinas y como estaréis viendo en pantalla la cortina que parte dobles puertas en dos la entrada de C y la entrada de D pero sin embargo si la bajamos un poquito más hacia abajo tendremos la probabilidad de tapar la entrada de C la entrada de dobles puertas muchísimo más safe que además nos podemos poner aquí y la entrada de B donde está justo la ventana así que eso también nos puede servir bastante que es la que más utilizo yo y me dirás y Laura ¿cómo puedo acompañar esta cortina con un orbe? con un one way vale tenemos varios one ways este one way de aquí que es bastante típico es el de la trompetilla que lo cuelas aquí y puedes defender el site desde aquí y luego por otro lado un tip que os voy a dar en todas prácticamente todas las puertas de Heaven tenéis este como rematecito así que sale para afuera en todos los lados se puede colocar un orbe como estaréis viendo se queda ahí encima y así tendríamos súper cubierto el punto pero además es que como comentaba este orbe también lo vamos a tener en otros sites y es que si nos vamos a defender B en este caso ya sabéis que desde B tenéis varias cortinas hacia el punto de A por ejemplo esta de aquí que nos cubriría toda la entrada de larga la entrada de corta y la entrada de B también lo podemos lanzar hacia el otro lado partiendo dobles puertas y la entrada de C y como os venía comentando antes el orbe lo podéis poner aquí para defender la gente por si se os cuela alguien por dobles o incluso por si se os cuela alguien por CT también lo podéis colocar aquí y tener esto tapado con la cortina y al igual sirve para A es que en A nos podemos poner aquí incluso una vez tengamos plantado para cubrir el retake y poner el orbe venenoso y yo lo que suelo utilizar para defender A son dos tipos de cortina la típica cortina que es toda recta que nos va a partir la entrada de larga y corta y la entrada de B también suelo utilizar esta otra que es echándolo un poquito más hacia adelante nos cubre la entrada de larga esta entrada de corta y en el caso de B esto de aquí por medio ya tendríamos las defensas por otro lado os voy a enseñar una cosita que os puede venir de bastante ayuda y si es que por ejemplo estáis defendiendo en C o en B y os toca rotar y os están diciendo un compañero que me están plantando en A que me están plantando en A os voy a dar un tip para colocar el orbe y el veneno en el sitio donde estén plantando y por lo menos intentar parar frenar o hacer tiempo en este caso el orbe se colocará en este sitio en donde se suele plantar en Sight y el veneno también quedará en el mismo lado así que bueno las referencias son las siguientes para el veneno como estaréis viendo en el Hood esta rayita de aquí roja y esta rayita de aquí negra pues en la esquina justo tiraremos aquí el veneno y nos quedará en el Sight donde estén plantando y luego por otro lado el orbe en la misma referencia detrás de la caja pues en la esquina inferior justo donde está esta L pues aquí en este pico lanzamos el orbe y como estaréis viendo va a caer aquí en el Sight donde estén plantando los enemigos bueno pues hasta aquí esta guía rápida y fácil para utilizar a Viper en Heaven espero que os haya servido para aprender a utilizar este personaje que para mí es muy útil en Heaven bueno es muy útil en todos los mapas porque es mi main pero me gusta mucho Heaven ya lo he dicho antes es uno de mis mapas favoritos sabéis que si necesitáis cualquier tip cualquier duda o cualquier cosita os la puedo resolver por mi canal de Twitch que estoy en directo de lunes a viernes y nos vemos en otro videito gracias por ver el vídeo ¡Haito!